¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Justamente acaban de mejorar las cartas FOF en FIFA 21 y el día de hoy vamos a analizar a este Marcos Llorente. Un jugador que desgraciadamente ya no tiene potencial de mejora. Esta es su carta final en FIFA 21. Pero, ¿qué carta tenemos con este Marcos Llorente que nos ofrece este jugador? Un 84 de estatura, work rates elevado elevado como siempre con Marcos Llorente. Doble 3 estrellas para este jugador y estadísticamente un escándalo. 98 de ritmo con 96 de aceleración y 99 de velocidad de sprint. Estas de tiros brutales para este Marcos Llorente con 99 perfecto de posicionamiento ofensivo. 93 de remate y 95 de potencia de tiro. Una distribución perfecta para este Llorente. Triple 99 en visión, pase corto y pase largo. Un 91 de curva bastante largo para este Marcos Llorente. Y en el drible, 90 agilidad ya alto para este Llorente con 83 de balance que vamos a tratar de subir con un estilo de química de motor. Y 99 en reacciones, control de balón. Doble 98 en regates y con postura. Muy, muy top en el drible este Marcos Llorente. Y defensiva y físicamente brutal también. 99 intercepciones, 95 de percepción defensiva y 96 brutal de entradas. Y físicamente, doble 99 en energía y agresividad. Y 96 bastante alto de fuerza. Por último, en cuanto a los rasgos, no tenemos ninguno para este Marcos Llorente. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si se nota la mejora con esta versión FOF de 96 de Marcos Llorente. Y se puede llegar a convertir en uno de los mejores jugadores del juego. O al menos en el jugador más completo de este juego. Y bueno gente, ¿qué opino de este Marcos Llorente Festival of Football de 96? Una de las cartas que más me gustaron durante el primer equipo de Festival of Football. ¿Por qué? Porque sin la mejora era muy, pero muy bueno este Marcos Llorente. Y ahora, con esta versión de 96, desgraciadamente España solamente obtuvo una mejora de más dos. Yo creo que hay que ser un poquito más crítico con este jugador. Especialmente por las alternativas. Por ejemplo, esta cuña, por un precio, se me hace que hasta inferior que este Llorente. Así que hay que analizar más a detalle este Llorente. También tenemos a Berratti, tenemos a Florenzi. Ya hay muchos jugadores con más de 90 en los stats. Ahora, que el hecho que yo quiera decir que hay que ser crítico, significa que es malo para nada. Este Llorente es una locura y, de hecho, es un jugador que va a ir bien en más posiciones que alguien como Acuña. Y voy a profundizar un poco de eso más adelante. Vamos a ir desmenuzando el rendimiento de este Llorente. Número uno, el ritmo. El ritmo de este Llorente es perfecto y, de hecho, lo que te permite tener este ritmo de 98, igual que con Chilwell, es utilizar distintos estilos de química. No solamente estilos que suban el ritmo. En este caso, creo que Guardian es el mejor estilo de química para este Marcos Llorente. Perdón, ¿por qué? Porque llevas el balance a 93, prácticamente todos los stats al 99, y llevas los stats defensivos relevantes en un jugador ofensivo. O sea, todo menos el remate de cabeza a un 99. Por lo tanto, ese ritmo de 98 es perfecto para este Llorente y se nota muy bien en la cancha. Y van a ver algunos clips que dejan eso muy, muy claro. El drible, bastante bueno. Llorente siempre ha tenido el detalle de que es un jugador que, a pesar de tener un tipo de cuerpo delgado, no es el más ágil. A ver, no es que sea tronco, pero en su versión de oro, en su versión SIF, en su versión TOTS, de repente el jugador se siente un poco más pesado de lo que debería. Y con esta versión FOF, es un jugador que, sin ser un 10 absoluto en el drible, o el mejor de los 10s, es mucho más constante. En la movilidad muchísimo más, puedes hacer giros izquierda-derecha, o dejarte girar de repente, hacer un cambio de dirección rápido. Lo puedes hacer de manera mucho más constante, mucho más confiable con este Marcos Llorente. Y es algo que se agradece mucho en un jugador con esos atributos físicos, con esa altura, que ya voy a hablar de eso más adelante. El tiro. Me voy a dar el lujo de hablar del tiro sin haberlo probado en esta versión en particular, porque lo usé de MSD. ¿Por qué? Porque en la versión 2.4 lo pusimos a prueba, y les puedo decir que el tiro de este Llorente es una maldita locura, especialmente por el posicionamiento ofensivo que tiene este jugador. Tiene una profundidad, tiene una llegada brutal este Llorente, desde cualquier versión. Desde su primera versión que yo probé, es algo que me gusta mucho de este Llorente. Ataca mucho, pero mucho, los espacios en el ataque, y es algo muy, muy positivo. Y aparte de eso, también tienes una definición muy, pero muy buena con este Marcos Llorente. La distribución, perfecta. Exactamente igual que la versión FOF anterior. En este caso ya tienes el triple de 99 en los stats de distribución más importantes. No hay sorpresa, desde la versión anterior, la distribución de este jugador era perfecta. Y ahora, lo defensivo y lo físico. Lo que más me gusta de este Llorente, porque junto a ese ritmo de 98, este Llorente defiende muy bien. Y es la razón por la cual usé de MSD todo el tiempo. La verdad es que es muy bueno de MSD. Esa estatura te ofrece mucha presencia física. Acuña es brutal con ese 1.32, de verdad lo maneja al límite, pero este Llorente mide 1.84, si no me equivoco. O sea que hay duelos físicos que a lo mejor Acuña, a ver, no va a rescatar al 100% que con este Llorente te quedas con el balón y ya está. No va a haber como rebotes o situaciones raras. Algo muy importante en un MSD defensivo, especialmente si lo tienes clavado, o si es el único MSD en una formación como la 4-3-3 o la 4-3-1-2, es algo importante contar con esta estatura. Y lo defensivo, brutal, brutal, brutal para este Marcos Llorente. Las animaciones defensivas son enormes. Y de hecho, desde la versión anterior que probé, lo probé de central, y les dije que es un muy buen central, sorprendentemente. No lo utilizaría para un de central nunca, porque creo que está desperdiciado. Pero se puede usar de central, porque es muy físico, tiene muy buenas animaciones, y es a lo que me refiero en esta diferencia entre Acuña y Llorente. Por ejemplo, Acuña, yo no me animaría tan fácilmente a utilizarlo de MSD solitario. A este Llorente sí, sin problemas. A Acuña no lo utilizaría de central, por ejemplo, en caso de que esté jugando con dos centrales y tenga la necesidad de cambiar a tres centrales. Yo no pondría a Acuña como mi libero. A Llorente sí, es una ventaja que tiene este Llorente frente a Acuña. Ahora, eso no quiere decir que sea mejor, porque tiene un detallito. Número uno, la posición. Es difícil adaptar a este Marcos Llorente. Número dos, el doble tres estrellas. Entonces, a ver, cuando lo probé de MSD clavado, no tuve tanta bronca con el doble tres estrellas. Realmente, como un MSD no se utiliza tanto el recurso de la croqueta, cancel y todo eso, el hill to hill. Pero, ya para box to box, a pesar de que no es algo totalmente necesario, es un plus muy bueno. Cosa que este Llorente no tiene y desgraciadamente no va a poder tener, porque España ya está eliminado de la Eurocopa. A ver, en general, ¿me parece un mejor box to box que Acuña? No, la verdad es que no. Me parece un jugador más versátil, porque se puede usar en más posiciones. Sí, en ataque y en el mediocampo, sí se puede usar en más posiciones que Acuña. Es un muy buen jugador, es brutal. Es fútbol total este Llorente, pero no necesariamente sea un jugador que yo compraría. Y bueno, gente, ya para terminar con este video, ¿qué opino de este Marcos Llorente Festival de fútbol de 96? Creo que la parte final de los clips es lo clave con este Marcos Llorente. ¿Es un jugador top? Claro que sí. Es 100% fútbol total, es altísimo. Bueno, tiene una altura muy muy buena, tiene una muy buena presencia física, tiene muy buena fuerza, muy buena agresividad, habilidad defensiva brutal, es muy completo en el ataque y tiene un ritmo perfecto. Es fútbol total este Marcos Llorente. Ahora, la pregunta del millón. ¿Es un jugador que yo compraría? ¿Es un jugador que es mejor que Acuña? Depende. En términos generales, no considero que sea mejor que Acuña como Box2Box. Lo voy a decir de una vez, no es mejor que Acuña como Box2Box. Me parece mucho más flexible Acuña o más completo como un Box2Box. Como MCD, sí me gusta más que Acuña, especialmente si es un MCD solitario. En una 4-4-2 a lo mejor es mejor Acuña, pero en una 4-3-3 o 4-3-1-2 creo que este Llorente es mejor MCD que Acuña. Me parece mejor central que Acuña definitivamente, pero es como la manera perfecta de resumir a este Llorente. No es mejor que Acuña, es más bien un depende. Y eso no es algo muy positivo para este Llorente, especialmente porque está más caro que Acuña, número uno. Y número dos y lo más importante, este Llorente es un lateral derecho que tienes que adaptar en tu equipo. En el caso de Acuña, está en esa posición de MC. No tienes que hacer nada, solamente ponerlo en esa posición y ya está. Si yo tuviera las monedas para comprar a Llorente o a Acuña, yo me iría por Acuña el 99% del tiempo. La única manera en la cual me iría por Llorente, sin decir que sea malo gente, porque es muy muy bueno y por eso está la calificación de 97. Pero la única manera en la cual yo compraría Llorente es, o lo utilizaría, número uno, si lo tienes intransferible, por favor, úsalos, buenísimo. Número dos, si lo vas a usar como MCD solitario, ahí sí lo prefiero que Acuña. Y número tres, si lo vas a usar como un box to box y piensas adaptar después in-game, no sé, minuto 50, cuando quieras amar a partidos, cambiar una formación con tres centrales y usarlo de libero, es una muy buena idea. Realmente son los únicos tres escenarios en los cuales yo contemplaría a Llorente. Si acaso meter un cuarto escenario que quieras un lateral derecho que sea muy físico, en ese caso, pues sí va a ser mejor que este Acuña. Ahora, hablando de los apartados individuales de este Marcos Llorente, antes el rendimiento 97 no me parece superior a Acuña. Se me hace muy bueno, sí, muy muy bueno, pero tiene detalles este Llorente. Principalmente la razón por la cual no le puse la misma calificación que a Acuña, son las tres skills. Sí te limitan como box to box y a eso hay que decirlo, no hay otra manera de decirlo, ¿no? Hablando ahora sí de los apartados individuales de este Marcos Llorente, el ritmo es un 10, de verdad, perfecto el ritmo de este jugador. Y lo que me encanta es que te permite jugar con los estilos de química. Guardián para mí, el mejor estilo de química para este Llorente, te permite usar de otras maneras al jugador en el ataque, hacer dribles que no harías con este Llorente si le pusieras un estilo de química de ancla. Y el drible es un 9 muy sólido con este Marcos Llorente. No tiene la movilidad de Acuña y por eso no le pongo el 10, pero es un drible bastante, bastante bueno. El tiro, 9 súper sólido, muy muy sólido. No lo puse a prueba con esta versión de 96, probablemente tenga el potencial de ser un 10. Pero como no lo puse a prueba, le puse la misma calificación que la versión anterior. Es un muy buen tiro. Si tienes una situación de peligro con este Llorente, pégale, muy probablemente la vayas a meter. Defensiva, físicamente y en la distribución un 10, que nos sorprenden con este Marcos Llorente. Un 84 de estatura, fuerza y agresividad brutal y estados defensivos casi perfectos. No hay ninguna sorpresa con este jugador. Siempre ha sido un jugador que defiende muy muy bien y la distribución nos sorprende tampoco. Triple 99 y desde la versión anterior ya era una distribución perfecta. La mejor manera de describir a este Marcos Llorente Festival de los Fútbol de 96 es que sí se lo da la mejora. Sí es un jugador que es mucho más flexible por el ritmo que la versión anterior. Puedes utilizar un estilo de química de Guardian que bustea a un punto muy interesante. Este Llorente no es un jugador que sea mejor que Acuña, hablando específicamente de la Liga Santander. No considero que sea mejor que Berratti en algunas situaciones, como Box2Box y como MSO principalmente, no va a ser mejor que Berratti claramente. Pero sí es un jugador que utilizaría más que Acuña y que Berratti en una formación con un solo MCD porque es muy bueno físicamente y defensivamente. Así que si tú perteneces a ese sector, o sea que eres alguien que piensa tener un solo MCD en una formación como una 4-3-3 y estás entre este Llorente y Acuña, yo te diría que Llorente es mejor. Ahora, si estás en cualquier otro escenario, utilizas una 4-4-2, una 4-2-3-1 o quieres un Box2Box, yo te diría que vayas con alguien como Acuña o alguien como Marco Berratti. Si te gustó este video no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, ya están las 4 reviews que se grabaron en este video, que fueron la de Acuña, fue la review de Chilwell y fue la review de Militao, aparte de la de este Llorente, así que si las quieren ver ya están disponibles en el canal. Y les recuerdo que hay directos todos los días a través de Twitch a la CS7 de la Tardora México. Los invito a formar parte de esta comunidad y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales, Twitter, Instagram y Discord, al igual que las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción del video. Por el video, eso era todo y nos vemos en el próximo video.